Vamos a hacer la navegación por el canal de Beagles y Isla de los Lobos. Detrás, la cordillera de los Andes. Ahí está Carito. Esto es el muelle turístico. Carito, saludá. Esto, está bastante fresco el panorama. Hace unos 5 grados aproximadamente. Elisal, Elisabetta. Ahí le vamos a sacar una fotita de Elis.